Seguimos el camino, seguimos el guión previsto y continuamos por la senda de la tecnología, específicamente hablando porque la tecnología está imbricada en todos los procesos de conocimiento científico y lo acabamos de comprobar, pero sí que es verdad que los jueves hacemos el esfuerzo y la satisfacción de hablar de tecnología y mucho más. Tecnología e ingeniería, por ejemplo, y en representación de los ingenieros aquí tenemos a uno muy grande, José Ramón Beltrán, profesor de electrónica de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. José Ramón, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches Marcos, ¿cómo estáis? Hoy había que presentarte con todos los apellidos y todos los honores porque la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza cumple 10 años, así que felicidades, amigo. Muchas gracias, muchas gracias, un gran cumpleaños, un centro fantástico en muchos aspectos y sí, sí, la verdad es que es una buena celebración, un buen momento para recapacitar también y para mirar al futuro sobre todo, sí. ¿Recuerdas tu primer día de clase como profesor en la escuela? No me lo cuentes, que seguro que ese día, en fin, era de nervios, por lo menos. Iba a decir, casi tenía pelo y sí, sí, que me acuerdo, sí, sí, muy nervioso estaba, muy nervioso, muy nervioso. Creo que era demasiado joven, según los parámetros actuales yo creo que era demasiado joven. Nunca se es demasiado joven, bueno, esto otro día largo y tendido ya nos enrollaremos tú y yo como sabemos hacer porque he tenido una experiencia similar y es que cuando uno se es joven no se tiene experiencia y cuando se tiene experiencia uno es demasiado mayor o poca, verdad, acabo de decir una perogrullada pero tiene mucho sentido. Bueno, profe, como esto es muy importante y muy institucional lo que vamos a hacer es llamar al DIRE, ¿qué te parece? Muy bien, fantástico, me pondré de pie para recibirlo. José Antonio Yagüe, director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, somos un poco gamberretes en esa sección, es que nos conocemos hace mucho tiempo ya, intentamos siempre ponerle un tono de humor además a la cuestión, aparte de todo el conocimiento y José Antonio, lo primero, poniéndonos serios, enhorabuena por esta década a toda la gran familia de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura que tiene unos números increíbles. ¿Destacamos algunos? José Antonio. Sí, claro que sí, muchas gracias por la felicitación y además me agrada que lo hagas así, llamándonos gran familia porque realmente es como nos sentimos, como una gran familia y lo decimos siempre, siempre que tenemos la oportunidad, somos personas, profesores, estudiantes, personalidad de administración y servicios que trabajamos todos por un objetivo común, que es dar la mejor formación posible a nuestros estudiantes y aportar todo el conocimiento que podamos y lo hacemos como una gran familia y me pedías números y he hablado de tres ámbitos, estudiantes, bueno pues tenemos casi 5.000, pues alrededor de 4.800 actualmente, personal de administración y servicios más de 160 y profesores más de 740, por eso en efecto es una gran familia. José Ramón, que no sé si has saludado a José Antonio. Hola José Antonio, nos hemos saludado, ¿qué tal José Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien José Ramón, compañero. Enhorabuena, gracias por el trabajo que haces en la dirección, además en tiempos muy difíciles, te lo agradezco mucho. Muchas gracias y bueno, la verdad es que todos intentamos poner nuestro granito de arena y se nota que todo el mundo lo intenta, sí, sí. El mayor patrimonio, los estudiantes, por supuesto, el profesorado, pero también el conocimiento que se va generando, no sé, ¿qué os parece? Sí, en realidad yo creo que la universidad se relaciona mucho, por supuesto, con las titulaciones, con los estudiantes, es lo fundamental, pero es un motor, un auténtico motor de toda nuestra comunidad autónoma, por lo que has dicho, generamos mucho conocimiento que luego se transfiere a empresas, se transfiere a la sociedad y en realidad eso es un valor que hay que tener muy en cuenta y que creo que es un gran valor que tenemos en nuestra comunidad autónoma, en nuestra universidad y en este caso nuestra escuela. José Ramón. La verdad es que la escuela es un centro muy vivo dentro de los centros de la Universidad Zaragoza, un centro con muchísimas relaciones con el entorno y luego efectivamente los estudios que se imparten en la escuela tienen un impacto bastante grande en nuestro entorno, como decía José Antonio, muchas empresas, digamos es una formación en ese sentido muy cercana al tejido socioeconómico, pero también tenemos miras hacia afuera, quiero decir que realmente nuestros estudiantes se colocan allá donde se les pueda demandar y creo, José Antonio, y creo que lo compartirás conmigo, que la formación que sale de las titulaciones, de las diferentes titulaciones de nuestra escuela es equiparable a cualquier formación en ingeniería europea y me atrevería a decir que occidental en general. Yo creo que ahí tenemos un esfuerzo grande, como decías tú, la familia de la escuela que permite que nuestros ingenieros, creo que están en general bastante bien valorados. No sé cuál es vuestra percepción de dirección. Yo tengo la percepción de que si alguien se licencia en ingeniería, en la escuela de ingeniería y arquitectura, va a encontrar trabajo más pronto que tarde. Igual es presuntoso decir esto, José Antonio, lo digo yo para que a lo mejor no lo afirmes con rotundidad, o sí, o sí, o por si no lo afirmas con rotundidad. Sí, sí, comparto como decía vuestra opinión porque la formación que impartimos realmente forma muy buenos profesionales, muy buenos profesionales objetivamente a nivel internacional y nuestros egresados y egresadas salen a trabajar dentro de Aragón en un porcentaje muy alto, más del 50%, en algunos casos más del 60%, pero también hay quien decide marcharse fuera y lo decide, no es una necesidad en muchos casos, sino una decisión. Y el papel que realizan en esos otros lugares dentro, fuera de España, es siempre excelente. Incluso, un dato curioso, nuestros estudiantes de nuestra escuela son muy proclives a marcharse de Erasmus y conocer otras universidades. Luego vuelven y nos cuentan que lo que han visto en esas otras universidades, algunas de ellas muy reconocidas internacionalmente, nosotros no tenemos absolutamente nada que envidiar y que nuestra formación es realmente muy potente. Pero que hay de ese mito, os voy a comprometer un poco, que hay de ese mito que dicen que en Alemania piden ingenieros de Zaragoza. Bueno, posiblemente los pidan porque tal vez no tengan suficientes y los ingenieros de Zaragoza son realmente muy buenos ingenieros, así que bueno, no sé si es un mito, no lo sé. Yo te puedo asegurar que por lo menos a mí me los han pedido personalmente. Es verdad que son personas que han pasado primero por la escuela, que luego se van allí, que luego se establecen, que se establecen en las empresas y más de una persona me ha llamado oye José Ramón, tienes alguien por ahí, estoy con este proyecto, estoy con esto, por favor, podrías decirle, mandarme algún currículum y más de una vez. Es decir, evidentemente no pasa todos los días. Claro, ni con todos. Y la universidad es un comienzo, que hay que seguir formándose. Sí que es una realidad, Marcos, sí que es una realidad. ¿Qué retos afronta la escuela? Estamos en un momento crítico de cambio y es fundamental renovarse. ¿En qué sentido, José Antonio? Sí, es algo en lo que pensamos constantemente. Tenemos esa buena costumbre, iba a decir mala, pero es realmente muy buena costumbre. Siempre pensamos en el futuro. Incluso, bueno, con este décimo aniversario hemos puesto un lema, un breve eslogan a ese décimo aniversario que es décadas construyendo futuro juntos. Décadas porque estos diez últimos son solo los diez últimos años hasta ahora. La historia de nuestra escuela proviene de otros centros con una historia mucho más larga. Pero me importa esa parte de construyendo futuro y juntos, porque lo que nos importa es eso, mirar hacia adelante. Y retos, bueno, tenemos un reto global en el que estamos involucrada toda la sociedad y en nuestra escuela estamos realmente implicados con ello, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Es un gran reto. Ahora estamos viviendo una pandemia que superaremos tarde o temprano y vendrán otros retos que ahora no podemos olvidar y que están muy relacionados con lo que comentaba, con ese desarrollo sostenible que nos va a marcar nuevos objetivos. Y a nivel más particular de la escuela, bueno, pues nuestras titulaciones están en un proceso de revisión constante, de actualización constante, porque los conocimientos pues avanzan muy rápido en este ámbito de la tecnología, de la ingeniería, de la arquitectura y tenemos que estar actualizados. Y eso es lo que hacemos de manera, como decía, pues continua. ¿Y necesidades? ¿Qué habría que cambiar? Bueno, pues estamos en un entorno en el que la financiación de la universidad pública siempre es un reto. Es un reto porque, bueno, pues como universidad pública pues estamos sometidos a las restricciones presupuestarias que podamos tener. Eso siempre está ahí y hemos aprendido a manejarnos con esos límites que tenemos. y creo que lo hacemos muy bien. Pero, bueno, nunca estaría de más, ¿no? Poder tener más personal estable. Creo que el gran reto que tenemos ahora mismo dentro de nuestra universidad es precisamente ese relevo generacional que ya empieza a ser urgente en profesorado y también en personal de administración y servicios. Pues José Antonio Yagüe, director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Estos son solo los 10 primeros años, ¿eh? Que sigáis así durante mucho tiempo más. Estamos seguros construyendo y diseñando con los arquitectos y los ingenieros el futuro, el futuro. José Antonio, un abrazo muy fuerte y enhorabuena a todos. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, José Antonio. José Ramón, José Ramón. Que siempre digo esto, nos hemos quedado sin tiempo, me ha sabido a poquito, pero vamos a seguir hablando y mucho de la Escuela de Ingeniería y además tenemos que dedicar un capítulo que tenemos pendiente a la universidad, a los retos de futuro de la universidad y ahí entrará también la escuela. Amigo, hasta la próxima semana. Muchas gracias como siempre. Venga, hasta la próxima semana. Marcos.